Hola mis amigos de Vividigital TV, hoy los saludo desde Ibagué, la capital musical de Colombia. Seguimos recorriendo el país. ¿Recuerdan ustedes que en el año 2010, cuando llegó el presidente Santos, apenas teníamos 2 millones de conexiones a Internet? Bueno, hoy tenemos casi 12 millones y queremos llegar a 27. Además, solamente el 10% de nuestras casas estaban conectadas. Hoy más del 50% de los hogares en Colombia tienen una conexión a Internet. Por esa razón hoy, en el barrio El Tejar, tuvimos la posibilidad de conectar cientos de apartamentos con tarifas sociales, pero adicionalmente con computador. Esas viviendas de interés prioritario, pero también las viviendas de estrato 1 y 2, van a tener la posibilidad de avanzar, de conectarse. Y en ese sentido, la tecnología de la información y las comunicaciones influirá en la educación de sus hijos, pero también de sus familias. Los invito a que me acompañen a ver esta nota. Hola, mi nombre es Disney Matagodíos Borja. Vivo en el apartamento 122, Torre 1. Vivo con mi hijo, que tiene 21 años. Estudia contadoría pública. Gracias a mi hijo, sacamos conmigo los moldes para hacer cartucheras, bolsos con metiqueras. Y con eso nosotros nos sostenemos. Nosotros lo primero que hacemos es buscar los moldes donde mi mamá se fija para realizar los bolsos. Pero ojo, tiene que enseñarle a su mamá. Ah, claro. Cuando usted no esté, ella puede hacerlo. Y pues mi mamá en ese momento manejamos dos páginas, una página en Facebook. Nos trae en Instagram. Donde subimos los bolsos que, pues que realiza, cartucheras y todo esto. Mi hija ya como que me abrió una página. Matió. En internet y ella me sube todo lo que yo hago ahí y se las ofrece a las amigas. Cuando nos invitan a reuniones, almuerzos, nosotros llevamos todo para compartir allá y vender. Porque pues esa es la oportunidad que tenemos para vender nuestro producto. Estamos haciendo un esfuerzo enormemente grande en el Tolima. Donde aspiramos a llegar con 14 mil conexiones sociales que le van a permitir a todas sus casas tener un internet asequible. Un internet de fácil acceso. Miren la meta que tenemos. Tenemos 56 mil hogares en el país conectados en las viviendas VIP. Y tenemos 127 mil hogares en estratos 1 y 2 como MED. En el Tolima, repito, 14 mil hogares que van a tener esa posibilidad. Eso significa más y mejores oportunidades. Estamos firmes con Ibagué. Estamos firmes con la educación digital. Pero sobre todo estamos firmes con la paz. Muchas gracias a todos ustedes.